Bueno, se están trabajando y hay una metodología definida. Se trabaja de manera coordinada entre la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública. Rosa Ricela les puede explicar. Estamos avanzando en detener feminicidios, en detener la delincuencia en general. Y aquí están los resultados. Hasta en lo que nos estaba costando más trabajo, que era detener el incremento en homicidios, ya hay una tendencia a la baja. Estamos trabajando todos los días y yo puedo sostener, por información, por mi trabajo diario, con el apoyo de todo el Gabinete de Seguridad, por los datos de que estamos disminuyendo la incidencia electiva. Aunque esto les moleste a mis adversarios y puedan poner hoy mismo, dice el presidente que está bajando la incidencia electiva en México. ¿Le crees? Y si se tratara de Chumel diría, yo no. Pero aquí no es lo que diga Loret de Mola o cualquier otro Raimundo Rivapalacio o el Reforma, imagínese. Aquí es lo que nosotros estamos haciendo todos los días, porque no es nada más preocuparse, es ocuparse. Bastaría solo preguntar, ya lo hice una vez, ¿qué presidente de México llevaba a cabo a las seis de la mañana una reunión de seguridad?